Gracias Marcelo, que lo va a tener al Poleman. Federico Montanz largando en la primera posición. Bailo lo va a estar haciendo desde el fondo, no le arrancó el auto. Franco Viatini, el de Santa Fe, con Juan Cruz Roca en la segunda fila. Marco Silva, el chileno, con Agustín Josep. Estarán largando en la tercera fila. En la cuarta, Adrián Tracoña va por la revancha con Matías Montero. En la quinta fila, Marcel Bonin, el uruguayo, junto a Axel Tomada. Posteriormente, lo estarán haciendo Fabián Almada junto a Valentina Funes. En la séptima fila, Carlos Gutlein. A Isa Franke no lo estará haciendo por la lesión que contábamos recién. Adrián Ciosi largará junto a Oscar Perotti. Le mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación a Isa Franke. Estas cosas pasan. Lamentablemente, bueno, le tocó lastimarse en el impacto de allá. Una pena, realmente va a estar ausente por algunas carreras hasta que se recupere. Ahí está Leo, mirá, ahí se toca. Y ahí le sacó el volante de las manos, ¿no? Ahí, 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 ahí viene la fractura. Una pena, realmente. Recta principal, queridos amigos. Ahí está el semáforo en rojo. Se va a alargar el Top Ray Junior. Ya encara en la recta del Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Montan solito porque bailó larga último. Se le quedó parado en la alargada. Gran chance para el de Mar de Ajo. El pie derecho que va a fondo. ¡Largaron! Se va adelante nomás Federico Montanz. Mirá cómo viene allí Adrián Siosi, que ayer prácticamente no pudo correr. Va Siosi tratando de avanzar en la mitad del pelotón. Primero Montanz. Segundo lugar para Beatini. Tercero el color roca. Cuarto movió bien Agustín Josep. Por suerte, Leo, sortearon la primera curva. Prolija primera curva del circuito. Donde siempre suele haber inconvenientes por el frenaje brusco. Se van acomodando todos para formar la fila india. Una vuelta clave por la temperatura de los neumáticos. Está fresco. ¡Uy! Se tocaron. La ligó Josep. Con Matías Montero. Sí. La ligó Josep con Montero. Una pena. No liga este pibe Montero, ¿no? Ayer había tenido el inconveniente. Sí, había terminado bien el sprint. Pero bueno, rápidamente se involucra en un toque. Bueno, y lo dejó afuera el nada más ni nada menos que el puntero del campeonato. Exactamente. Veremos si se neutraliza la prueba. Ayer cada uno de los incidentes provocaba el ingreso del auto de seguridad. Y lamentablemente se confirma lo que estoy diciendo, ¿no? Auto de seguridad. Se neutraliza la prueba. Ni siquiera pudieron dar una vuelta los pilotos del Top Race Junior. Cuando así se ajeita la bandera amarilla. Y ya está el auto de seguridad. Levanta el pie derecho Federico Montanz que estaba ganando. A ver qué pasó. Josep va para afuera. O sea, estaba el auto de Montero y se engancha. Nada para hacer para Montero. Me parece que no lo vio. No se dio cuenta Josep que había un auto por afuera. Montero viene el interno y va para afuera para tratar de agarrar el radio ideal. No lo pudo evitar Montero. No tenía opción. No, no tenía opción. Una pena realmente. No lo vio Agustín. Y ahí quedaron sus pretensiones de seguir siendo puntero del campeonato. Ahí está Juanjo Monteagudo, el titular del equipo JM Motorsport. Su piloto está delante y en boxeo está el auto de Montero. Que tiene, mirá, la rueda rota. Sí. La llanta. Es el neumático justo con el que se toca, ¿no? Del lado del que se toca con el auto de Josep. Una pena. Habrá que sacar el pasto también de la toma. Y va a quedar último, ¿no? Si vuelve a la pista. Bueno, Montanz, Beatini, Roca, Silva. Pasó Marcel Bonin está quinto. Adrián Ciosi sexto. Adrián Traconia séptimo. Almada, Utlein. El compañero del equipo de Montanz. Bailo ya está décimo. Tomada, Funes. Valentina, la única dama que está participando. Perotti y Montero que está en el sector de boxes. Bueno, ayer hay que contar que Beatini fue el ganador del sprint del Top Ray Junior. Segundo terminó Josep que acaba de quedar afuera de competencia. Y el tercero fue Marco Silva. Montanz también desaprovechó, no desaprovechó, sino que por el toque con Bailo no tuvo la oportunidad de poder avanzar. Y es una gran chance para los que tienen aspiración de pelear el campeonato de sumar puntos porque el gran candidato a la corona acaba de quedar afuera y estamos hablando de Josep, ¿no? Y bueno, para Montanz, que no sumó puntos en la primera fecha, es una gran chance lo mismo que para Beatini. Bueno, se neutralizó la prueba y me voy con Javier de Lerroce a los boxes. Marcelo, lo decíamos en la apertura, lo refrescaba Leo, veíamos la imagen. Qué picardía, Exa Franke, hoy perderte la carrera, sobre todo por un toque donde terminás lamentablemente con la muñeca fracturada. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, bien, bueno, la verdad con bastante amargura porque veníamos adelantando puestos, estábamos para quedar puestos seis, bajando el tiempo, peleando con la punta. Nos gustó mucho el circuito, trabajamos mucho con el equipo. Y bueno, el auto de adelante dice que estaba descontrolado y sale para dentro de la pista, pero para mí la verdad que fue una maniobra muy peligrosa. Este circuito es muy rápido, hay que tener cuidado con las maniobras que hacemos. Y con el chicotazo me sale volando la mano y me pega con la palanca y me fracturé los dedos de la mano. Así que, nada, recuperarme creo que es para operar. Así que bueno, hacer la recuperación. Quiero agradecer a la gente de Volantes que me atendió muy bien. Y bueno, al pelado Alonso por preocuparse a toda la gente. Y a todos mis sponsors, ya vamos a estar de vuelta girando. Claro que sí, vamos con energía positiva para lo que viene. Vale, muchas gracias chicos. La palabra, la explicación de todo lo que contábamos en la propia voz de la protagonista. Aixa Franke que se ha perdido esta carrera y piensa seguramente, ojalá que así sea, reaparecer en Viedma. Se apunta en la responsabilidad a Montan si es el que menos responsabilidad tiene, ¿no? Porque probablemente dentro del dolor que tenía no haya visto la maniobra por tele. Cuando lo vea lo tendrá un poco más claro. Pero en este piano, cuando se toca con un bailo, Montan lo único que trata de hacer es que no entre en trompo el auto. Sí, que no se lo lleve en puesto, pero lamentablemente no lo pudo evitar. Y en ese momento es cuando Aixa le pega. No tiene responsabilidad Montan en esa situación. Tal cual. Bueno, veremos si se reanuda en la próxima, ¿no? Esperemos que así sea. Luces apagadas, se va a reanudar. Ahí pasan por la curva de la tranquera. Precisamente es donde se ingresa el circuito y la parte interna. Y ahí vienen todos pegados. Va a acelerar Montan. Maneja bien y tiene un buen auto en esta carrera Montan. ¿Estará la tranquera original en algún lado? Porque no es tranquera ya. No, no, no. Ahora hay una puerta. Debería estar, sí. ¿Qué año se habrá sacado? En algún momento debe haber habido una tranquera. Claro. Ahí estamos. Se viene el verde. Y que te quiero verde. Y ahí están nuevamente en carrera. Cuando Marco Silva asomaba la trompa antes de la línea. Pero menos mal que no lo pasó, ¿no? Y allí están. Vienen a la par. Atento con este pibe Beattini. Que va rapidísimo. Lo aguanta Montanz por adentro. Va Beattini por afuera. ¡Ay, lo pasó! Espectacular maniobra. Hay nuevo líder en el junior. Es cosa seria este pibe, ¿eh? Es cosa seria. Es campeón del Car Show Santa Fecino en la clase 1. Con un Fiat 1. Y ha hecho el debut en la última carrera. Ya ayer ha ganado el sprint. Y ahora viene para llevarse la final. Bueno, cuando lo trae corto Adrián Traconi. Al otro Adrián Asiosi. En la pelea. Traconi a quien quiere avanzar. Y mirá cómo viene. Qué movimiento raro están haciendo ahí. Detrás de los punteros. Sí. Ahí lo veíamos a Marcel Bonin mostrándole el auto a... El chileno Silva. No, Juan Cruz Roca. Está defendiendo la posición en este momento. ¿Vieron cómo levanta? Parecía que tenía la posición ganada. Pero esa curva es traicionera. Para que va por dentro. Es el toque que habíamos hablado de ayer. Entre justamente Bailo y Montanz. Bueno. Vos dijiste... Antes que Roca dijiste Silva. Lo que pasa es que Silva lo pasó a Roca. Claro. Exactamente. Finalmente cuando Giancarra en la recta principal. El líder. El nuevo líder. Efranko Beattini. Le sacó más de medio segundo a Federico Montanz. Tercero. Buena actuación del chileno Silva. Muy bueno. Ayer también anduvo muy rápido el chileno Silva. Está ya adaptadísimo a la categoría. Va a ser uno de los aspirantes al título de esta temporada. Bueno. Llama al frenaje de la curva 1. Beattini líder. El auto número 15 del equipo R36. ¡Ay, ay, ay! Lo tocaron al colo. ¡Uy! Mirá cómo aprovechó Traconi. ¡Otra vez Yossi! No la liga. No liga. No liga. No la liga no. No liga el flaco. Bonin lo tocó a Roca. Traconia se lo lleva puesto a Bonin. Bueno, fue un strike. Ahí está. Ahí lo tocó. Mirá. Y colo. Mirá. Y atrás se lo trae a Traconia. No le quedó otra. Se lo encontró cruzado. Ahí frenado. El choque en cadena de la autopista, Marcelo. Igual. No me hablé. Ahí estamos. Y ahí aparece Beattini, Montans, tercero Silva. El cuarto ahora es Traconia. Mirá. Sí, Traconia que viene herido, ¿no? Porque viene con la trompa rota. Y creo que quinto, no sé si no viene Carlito Guttley. Sí, viene Guttley. Viene Guttley en quinto y después Bailo, que había largado último. Ya está noveno. Pero hay malas noticias, Leo. Auto de seguridad. Un clásico para el junior que, por lo general, arrancan así las primeras vueltas y termina siendo algo accidentado. Bueno, primero Beattini, segundo Montans. Uy, se quedó Valentina también, mirá. Funes. Sí. Hay que ver si Montans está con un toque incluido de... Perotti, Perotti, Perotti. Perotti. Sí, los dos autos negros se tocaron, mirá. Hay que ver cómo reacciona Montans a lo que fue la sorpresa, el cachetazo que le dio Beattini en el relanzamiento anterior, que salió bien pisado a la recta principal y lo pudo superar después del frenaje de la primera curva. Hay que ver si Montans le responde con la misma fórmula, ¿no? Porque estuvo muy despierto Beattini en el relanzamiento anterior. Bueno, allí quedó el auto del color roca. Fijate la pintura que dice Río Cuarto. Allí, impecable cuando va al sector de boxes Oscar Perotti con el Mercedes de su equipo, el Santa Fecino, el Oscar Perotti competiciona. Nuevamente es protagonista el vehículo de seguridad de la S. Tan solo dieron cinco vueltas, Leo. Sí, la próxima vez que volvamos a Río Cuarto, más de todo este sector que estamos viendo, va a estar reasfaltado. Buenísimo. Ahora te amplío mientras vemos la reiteración. La cuarta de Grey Clara es la que van a faltar. Es todo desde antes de la última curva hasta después de la horquilla esta, antes de la curva 2. Con toda la recta principal y un poco más. Es un gran esfuerzo del club de Río Cuarto. Y ayer estuvimos, estaba Rommel, ¿no? Vileando, estaba el Pájaro Garro, el Tero Vidal. Es el gran protagonista de este resurgimiento también de Río Cuarto. Bueno, es la gente de Río Cuarto que nos recibe siempre muy bien y le pone unas ganas tremendas. Es un club de amigos que les gusta el automovilismo. Y a veces se les hace muy difícil poder mantener un predio de estas características. Pero qué distinto que es para nosotros mismos cuando llegamos a un autódromo donde hay un club detrás. Por la pasión que le ponen, por la hospitalidad, por cómo te reciben, por cómo trabajan, por todo lo que dejan para poder poner en condiciones. Este fin de semana se está inaugurando unos baños detrás de los boxes, que también es todo un trabajo a pulmón. Después te voy a ampliar cuál es el plan, pero bueno, más a futuro. Tendrían que recibir un apoyo ya más estatal para el gobierno más provincial para poder hacer la ampliación que quieren hacer. Bien, volvemos a boxes con Javier Dele Rose. Marcelo, gracias, muy amable. En esta neutralización lo encuentra Lucas Guerra. Temprano, falta una horita y media para la carrera. Lucas, ¿qué es lo primero que querés saber de este día domingo? Después de haber transitado un buen entrenamiento y, por sobre todas las cosas, un buen sábado. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en realidad contento porque hace una semana estaba sin torrer y hoy poder la carrera de la primera fila es algo que quiero disfrutar. Viendo que está un poco más fresco, una carrera que va a ser exigente, como siempre acá para los neumáticos, porque se desgasta mucho. Así que creo que la clave va a estar en la largada. La clave va a ser la largada. Largan con los autos en partida detenida. ¿Cuánto se define, sobre todo en este circuito que es tan técnico? Te diría que casi todo, porque después es difícil avanzar en función de la carga que uno pierde estando atrás de otro auto. Así que veremos cómo largamos, cómo será la primera vuelta y en función de eso, el ritmo del auto que tenemos. Yo creo que tenemos un gran auto, lo hemos demostrado el fin de semana. Podemos pelearle a Diego y a todo el equipo de Toyota, así que estoy confiado. Suerte. Chao, muchas gracias. La palabra de Lucas Guerra. Agustín, yo sé preguntarte por qué el abandono, cómo fue ese toque. Nada, Montero nos partió al medio, básicamente. No sé a dónde quería ir. Primera vuelta, nos pegó muy mal. Nos rompió la llanta trasera, todo una lástima. La verdad que era una carrera para correr, era larga. No pudimos dar ni una vuelta, así que una bronca terrible. Una calentura terrible. Tirar hace un fin de semana que venía siendo muy bueno para nosotros, por alguien por culpa ajena, da mucha tristeza. Pero bueno, son cosas de carrera. Quien venía puntero del campeonato es Agustín Josep. Ahí estaba el testimonio de Agustín Josep, que largó esta final como puntero del campeonato. Y ahí está Peatini, este pibe de Santa Fe, que va realmente bien. Quedan 7 minutos 35 para que aparezca el cartel de última vuelta. Con este resultado, Leo Cambia, la punta del campeonato, de terminar así, claro está. Por eso lo decía recién Fer, Caraccioli, quien era el puntero del campeonato. Y efectivamente, con este resultado estaría perdiendo la punta Josep, en manos de Beattini, que también tiene la necesidad de mantener el liderazgo, con un Montanz que irá por la revancha de aquella mañola. Tercero, mirá, está el uruguayo Marcel Bonin. Que se retrasó, ¿no? Que también se retrasó por el toque que veíamos anteriormente. Bueno, el único que no tiene una vuelta menos, hasta acá es Roca. Lo sacaron, seguramente irá para el sector del boxe. Han quedado 13 protagonistas. Perotti, que también pasó. Y ahora sí, aceleraron y se va a reanudar la prueba en Río Cuarto. Aquí aparece Franco Beattini, el Santa Fecino. Y estamos nuevamente en carrera con la bandera verde. Pasa Beattini. Ahí está Federico Montanz, que lo persigue hasta donde puede. Tremendo. Los tres primeros se tomaron el bus. ¿Dónde estaban, che? No, es que está muy concentrado Beattini. Muy enfocado en lo que está haciendo. Lo rápido que reaccionó para relanzar, ¿no? Hoy viene tirando humo el auto porque va rozando el neumático. Del golpe, cuando voló un plástico en la recta, lo va pasando Guttlein al auto de Traconia. Va lento Traconia, ¿eh? También lo pasa Martín Bailo. Hace lo propio de Ossiosi. Me parece que el grandote va a ir a boxes, ¿eh? Porque la trompa después del toque con Bolín, me parece que le está rompiendo la goma. Ya la pelea es entre Bailo y Guttlein. Bien Bailo, ¿eh? Con el auto del equipo Octano. Había largado último. Ya está en la sexta posición el Hombre Araña. De a poquito y con tranquilidad va avanzando puesto. Ahí lo vemos Marcelo Bolín tratando de recuperarse aquel toque. Quien se reincorpora con una vuelta menos detrás del pelotón. Ni se puede en el top race cuando recibe ayuda externa. Es Juan Cruz Roca que está en la parte de atrás del pelotón. Ahí le veíamos a Julieta Gelbes que fue segunda en Buenos Aires. No corre en esta. Estará volviendo seguramente en un par de carreras. Va alternando en su conducción con su tarea en el equipo R36 Team. Esa es la imagen de Federico Montanz que se le viene ahora, ¿eh? Se le vino Federico Montanz y sale chupado. Quiere aprovechar la succión. Mirá cómo se mueve, cómo se le ven las manos en el volante. Espectacular en esa definición de la cámara. Va con todo Montanz. Aguanta, aguanta. Va el Beatini. Se le viene también el chileno. Ha perdido velocidad. Sale de la succión. Va Federico Montanz. Pero aguanta la punta Beatini. Montanz en cualquier momento intenta la maniobra, Leo. Linda imagen para ver las correcciones que tienen que ir haciendo los pilotos a pesar de ir en recta cuando van en succión. Se pone livianita la trompa. Se pone livianita la dirección. Eso es lo que veíamos de Montanz en las manos. Muy bien, Beatini saliendo a la recta y no dándole ninguna chance a Montanz. Perdió algo de gnafta, ¿no? El auto de Beatini. Sí, sí, sí. Algo. Giró líquido. Ahí viene largando líquido en la parte tercera. Sí, algún problema tiene, ¿no? Porque se le vino encima ahora Federico Montanz y se acercó peligrosamente el chileno Marco Silva. Sí, Montanz tiene el récord de vuelta. Minuto 18 segundos, 823 milésimas en el giro pasado. Bueno, Traconia quedó detrás de Siozzi ahora. Es como que los hubiera dejado pasar. Y ahora sí, allí en el séptimo lugar, delante de Marcel Bonin, de Fabián Almada, de Axel Tomada. Los 10 de esta carrera del Top Race Junior a cinco minutos del final. No la tiene fácil Beatini porque Montanz lo trae cortito. Agarra la succión en la recta. Veremos si le puede poner el auto a la par. A Montanz quiere superarlo, como lo hizo Beatini con él. Va a sacar el auto ahora, lo saca. Pero Beatini le va corriendo la trayectoria para que no se le meta a Montanz. Intentar la tijera, por ahora no puede. Y sigue todo igual en el Top Race Junior. Muy interesante pelea, muy estratégica. Y un mano a mano de alto nivel estamos viendo entre Montanz y Beatini. Beatini sabe que la clave es salir bien armado a la recta. Montanz lo hace, pero no le alcanza con la succión para poder llegar con diferencia al final de la regla. Bueno, aguanta allí el prototipo Mercedes. Adelante. El equipo R36 Team contra el del JM Motorsports. Y después viene el SD. Los tres pegaditos peleando la carrera que no está definida para nada. Falta todavía un montón. Sí, y el chileno Silva está ahí también. Ahí fue lo que va perdiendo el líquido. Sí, hay que ver. No creo que esté cayendo en el neumático. Por eso no debe estar perdiendo adherencia por esa situación. Se le viene Montanz. Atención, porque este es el momento clave. Ahora sí, va con todo. Federico Montanz pareciera más entero para la definición en el final. Pero insisto, faltan todavía varias vueltas para que se termine la carrera. Y ojo con el chileno Marco Silva, que si pasa algo entre estos dos, le queda servida la victoria para él. Pasaron por recta principal, 2'36 para el final. Ahí va Montanz, que trata de acortar camino. ¡Hola, Rolo! Ahí estaba el Rolo Ortega, el titular del R36 Team, que tiene a su piloto ganando. Va Montanz por afuera. Sabe todo este pibe que va en la punta. Muy inteligente. Muy bien. Muy bien. Se aferra la cuerda. Sale bien armado a la recta. Si no se equivoca a la hora de acelerar en la última curva, va a tener que buscar Montanz otra alternativa porque se le va agotando el tiempo. Allí está el auto número 15. Aguanta y aguanta la punta. Van a quedar mínimo en dos vueltas para que se termine la carrera. Tal vez una más. Esa exactamente 20 minutos más una vuelta. Montanz, que tenía la punta, la perdió en el relanzamiento. Compea a Tini en una de las apariciones del auto de seguridad. Y ahora va por la revancha. ¡Uy, uy, uy! Cómo encararon esa viborita, esa curva. Allí está el líder. Agarra el curvón. Se le mueve el auto Montanz. Sí, se decola, pero porque sabe que esta parte la hace más rápido y acá es la clave. Tener que salir bien armado. Es la última chance en este sector. Si no, tendrá que ir a buscarlo en otra parte del circuito Montanz. Bueno, volantea Montanz. Va pegadito a la cuerda, pero se le hace bien pegada al paredón el líder. Franco Beatini está ganando la carrera. Ahí va Montanz. ¿Cómo va Don NG? Ahí estaba el más chiquitito que tiene el top race. El panameño cuando va por afuera va Federico Montanz. No le alcanza, Leo. Le falta un poquito, un envío. Sí, pero tiene que empezar a cambiarle el plan. Tiene que empezar a tratar de buscarle por otro lado. No puede estirarle por afuera el frenaje como para intentar quedar en esta curva con algo de diferencia. Este es el sector donde también puede intentar la maniobra Montanz. Pero viene muy prolijo, Beatini. En cualquier momento Silva le pisa los talones a Montanz. Ha hecho una linda carrera chileno. Cuarto Carlitos Bootlane. Cuando hay un auto que ingresa al sector de boxes. Bailo. Bailo, una pena para Martín Bailo que venía recuperando el piloto que está asistido en el octano por los hermanos. Jorge Ibaldi Corona. Cuando aquí está, puede entrar la última vuelta. Quedan 22 segundos. Veremos si aparece el cartel o no para que se termine esta carrera. Y baja el récord de vuelta el líder de la carrera, Beatini. Por eso no puede montar. Viene muy rápido Beatini. Atención porque este es el último intento en recta. Sí señor, aparece el cartel. Va a ser la última vuelta. Última vuelta. Se define el Top Race Union. La segunda fecha del campeonato. Recta principal. La larga recta de Río Cuarto. Puede definir la carrera. Está por el pasto. Va Montanz. Le mete el auto. Se le agranda en el espejo. Va por afuera ahora. Veremos si le alcanza. Pero no. No pudo variar la trayectoria. Sabe todo. Beatini se le hace por el medio. Le va cuidando para que no se le meta. Y ahora va para la parte externa. Muy inteligente el pibe de Santa Fe para conservar la punta. A ver ahora. A ver ahora. Porque tendría que intentarlo acá. Si no es en este lugar será muy difícil ya para Montanz. Seguramente aguanta Beatini. Veremos si hace algo. Saca algo de la galera Montanz para ganar la carrera a Beatini. Silva está logrando un podio importante para él. Para el chileno. Cuarto Guttley. Y finalmente Miraciosi. Que estaba complicado. Está en el quinto lugar. Bueno. Muy interesante lo que hemos visto. No se equivocó nada. Beatini. Vos fijate que el récord de vuelta ahora fue para Silva en el último giro. El tercero de la carrera. Minuto 18. 3.93. Se va terminando la carrera. Será victoria. El primer triunfo para el Santa Fe Sino. Del que seguramente vamos a hablar a lo largo de toda la temporada. Se eleva la bandera a cuadro. Va a ganar Beatini. Ganó. Ganó Franco Beatini. Victoria para el del Santa Fe con el Mercedes del R36. Team. Un equipo de un cordobés del rol Ortega ha ganado en el imperio cordobés. La primera victoria en finales para este pibe que saca la mano y que ha corrido de manera impecable para ganarle a Federico Montanz y a Marco Silva. Con un nivel de concentración notable de este chico Beatini. 26 años quieren. Porque en aquel momento que fue clave en la carrera en el primer relanzamiento cuando Sane mejor pisado que Montanz y lo pudo superar después de la mitad de recta. Ahí estuvo la victoria en las manos. Porque después lo único que no es poco fue concentrarse en tratar de salir bien a la recta principal. No excederse en ninguno de los radios de las curvas y poder contener a un Montanz que ha manejado muy bien. Que lo ha intentado todo pero que no le alcanzó para poder recuperar la punta y llevarse la victoria que había soñado. Bueno, Beatini ha sido el ganador, su primer triunfo en la categoría para este piloto santafesino que será sin dudas uno de los aspirantes al título. Beatini ha ganado segundo Montanz, tercero Silva, cuarto Gutlein, quinto Bonin, sexto Siosi, séptimo lugar para Montero, octavo Traconia, noveno Almada y décimo Axel Tomada. Completaron en el undécimo lugar Perotti, décima segunda Valentina Funes. Con una vuelta menos el colo Juan Cruz Roca y Bailo entró a boxes y ha quedado a dos vueltas del líder. Lo dijo Leo, clasificador del Top Ray Junior en esta primera carrera que le mostramos a través de la pantalla de Canal 13. En la primera fecha había ganado Marcel Bonin, primer triunfo en la categoría y aquí Beatini. A pesar de que ayer ganó el Spring, logra el primer triunfo en el Top Ray haciendo doblete. Sí, y se va como líder del campeonato, que no es poca cosa ya saltar a la punta del campeonato. Había mostrado la calidad de piloto en la primera fecha y acá lo termina confirmando con este primer triunfo en finales. Beatini es el líder del campeonato con 53 puntos, segundo queda el uruguayo Bonin, que bueno, suma algunas unidades ya con este quinto lugar. Después Josep cae al tercer puesto con 45 puntos y el chileno Silva de gran actuación aquí en Río Cuarto con 34 puntos. Gelbes, que no estuvo corriendo en esta fecha, ha quedado en el quinto lugar con 27 unidades. Montanz suma fuerte, su primera cosecha de puntos fuertes con 23 puntos en este segundo lugar. Bueno, allí están los tres carteles, falta el auto de Beatini, mientras nosotros nos vamos preparando para lo que será en un ratito, nada más la final del Top Race Serie, la categoría intermedia del Top Race. Ahí pasa el ganador frente a la cabina de Calurando y al camión de exteriores, ya se va a ubicar. Lo vamos a escuchar en un ratito a este Santafecino, ganador. Vea, tiene la P, como si fuera principiante. Pero es la P de Pagó. ¿De Pagó? Claro. Mira. Real. ¿En serio? Sí. Muy bien. Cuando sale a la pista, tiene el sticker, sale a la pista, no tiene el sticker, vaya a poner, señor. Bueno, está perfecto. Yo creo que sobran los, van a sobrar los stickers. Pero no de acá. No, no, a muchos les falta el sticker. Faltan el sticker. Bueno. Ahí se saludan los dos. Bien, Montan está contento igual, más allá de que se le escapa una carrera que hay que ver qué análisis se hace ahora de aquel relanzamiento, ¿no? Donde estuvo la clave. Fíjate que hizo la Pol, ayer por inversión de grillas, se enredó y terminó con ese accidente con la Xa Franke y hoy va ganando. Pero se lleva un valioso segundo lugar en su reaparición. Mira, festeja con el rol Ortega, con todo el equipo. Va a ir rumbo a la zona del podio, donde lo vamos a escuchar en un ratito. Aparte, Montanz eleva la vara para el Junior, ¿no? Porque todos los chicos se fijan en él. Es un piloto de muchísima experiencia que ha corrido en categorías grandes de la CTC. Y aparte, el zonal de toda la zona atlántica ha sido muy importante, Federico Montanz. Bueno, Caraccioli. Gracias, Marcelo. Marco Silva se cierra un fin de semana perfecto, soñado, doble podio. Sí. Trabajamos bastante para esto. Es una pista como para todos nosotros, todo es nuevo. Tenemos que trabajar mucho con Nico, que me ve mucho los parciales, todo. Trabajar mucho con el equipo para poder buscar el balance perfecto del auto. La pista no es una pista que tenga sobrepaso, mucho sobrepaso. Es una pista muy complicada. No hay como lugares marcados de sobrepaso. Así que había que ir tranquilo. Y los tres que estuvimos adelante, que tuvimos toda la carrera, los tratamos de respetar lo más posible. Para no ir a la chapa, porque aquí lo principal era tener una excelente clasificación, partir adelante. Y ahí tomar la rienda de la carrera. Y se podía manejar bastante bien. Así que nosotros lo dedicamos a lo que venimos, a seguir sumando, sumar, sumar, para llegar con posibilidades al final del campeonato. Dejo aprovechar de agradecerle a toda la gente en Chile, a todos los que me apoyan, a todos los que me ven. Traté de hacer una carrera lo más inteligente posible para poder llegar con opciones al final del campeonato. Así que agradecerle a ellos, a mi equipo, que me ha entregado un auto fantástico. A los amigos del Casquipue, a todos los que siguen, a los que comparten las publicaciones. Viene para todos ellos, para este podio, y vamos a seguir tratando de seguir aprendiendo y seguir mejorando. Así que agradecerle a todos ellos. Gracias, Marco, al podio festejar. Que esté muy bien, gracias. Ahí estaba la palabra de Marco Silva. Allí viene Federico Montanz. Fede. Buenas. ¿Qué faltó para poder superar y agarrar la primera punta? Nos complicó el relajamiento, el pescar y bueno, la verdad que lo felicito, me pasó muy bien la succión. Tenemos hoy un viento de frente que nos complica por derecho y bueno, después lo traté de salir muy justo todas las vueltas, lo corrido la carrera, pero bueno, no alcanzó. Se suman puntos para el campeonato importante teniendo en cuenta lo que había sucedido ayer. Se suman puntos, se sigue trabajando y bueno, esto es bueno para todos, para el equipo, para el conjunto, para la gente que me ayuda, para la familia, para mí mismo, es bueno, es un podio, así que bueno, bien merecido creo. Gracias a festejar. Gracias, saludos a toda la gente más de juego, a mi familia, a AUS y al Lino. Federico Montanz y ahora viene el ganador. No sé si decirte revelación. Franco, ¿cómo estás? Felicitaciones. Gracias, gracias. Sí, la verdad que me pone muy contento arrancar una categoría a nivel nacional, la verdad con el sacrificio que hacemos nosotros, va, mi familia, antes que nada. Así que la verdad que arrancar de esta manera en la categoría en Buenos Aires por ahí no se nos dio por un toquecito y ahora revertir la situación ganando acá en un circuito nuevo, como te comentaba, me pone muy contento, muy orgulloso. Se atacó cuando había que atacar y se defendió como había que defenderse sobre el final. Sí, había que tratar de buscarlo las primeras vueltas, que sabía que por ahí los autos tienen menor ritmo al estar la goma un poco fría. Lo pude superar, después me tuve que cuidar en el relanzamiento, sabía que tenía que ser rápido, lo logramos. Y bueno, creo que después la carrera fue muy entretenida, por ahí para la gente que lo mira, para arriba del auto también. Y bueno, antes que nada decirle a toda mi familia que gracias por el apoyo y a todos mis amigos. ¿Crece la ilusión pensando en el campeonato? Sí, la verdad que en realidad con la familia habíamos dicho que me apoyaba en estas dos carreras y después de acá tratar de conseguir publicidad. Así que bueno, aprovecho este medio a ustedes que me dan esta oportunidad para ir a la tele y decirle al que se quiera sumar en publicidad en la autocarrera, bienvenido sea. Me pueden encontrar en las páginas como Franco Viatini y bueno, para poder ver si podemos estar en la siguiente fecha. Que te vayas festejando en el podio, gracias. Dale, gracias. Un saludo a toda la gente, a Mariano, a Maxi, Giraudo, al Rolo, que la verdad que me prestó desde el casco y me brindó para poder venir a correr. Entonces, a Pablo, a toda la gente, a todos mis amigos, familia, a mis hermanos, a todos, la verdad que gracias a ellos yo puedo estar acá. El ganador del Top Red Junior, Franco Viatini. Ahí está, este chico de Santa Fe que va a ir a lo más alto del podio cuando aparece el sol tenuemente en la mañana fría de Río Cuarto, Leo. Pidiendo algo de ayuda, ¿no? Para poder seguir, lo merece este chico, merece poder seguir mostrando su calidad conductiva y sobre todo para seguir representando a la provincia de Santa Fe, ¿no? Porque es un referente del automóvilismo santafesino, que salta al automóvilismo nacional y que, bueno, hoy más allá del esfuerzo de la familia que ha hecho de todo para que pudiera estar, hasta acá llegamos, dijo, ¿no? Entonces, sería interesante poder seguir viéndolo en las pistas. Bueno, qué lindo trofeo, ¿eh? Ha entregado la gente del Top Race con esta imagen. Les propongo hacer la pausa y enseguida volvemos. Se viene el Top Race Series. ¡Suscríbete al canal!